¡Suscríbete al canal! Así que nada, sin más que comentaros vamos con estas 24 películas que no te debes perder este 2022. ¡Comenzamos! ¡Suscríbete al canal! La película trata sobre Susana, que tiene que dejar su vida en París, trabajando como modelo para regresar a Madrid. Su abuela, Pilar, acaba de sufrir un derrame cerebral. Años atrás, cuando los padres de Susana murieron, su abuela la crió como si fuera su propia hija. Susana necesita encontrar a alguien que cuide de Pilar, pero lo que deberían ser solo unos días con su abuela, se acabará convirtiendo en una terrorífica pesadilla. Y vamos con el primero de los regresos. Este año, como he dicho al inicio del vídeo, quizás una de las más esperadas por muchísima gente. Se trata de Scream, la próxima película de este slasher, que sirve como la quinta entrega de la serie de películas Scream. Está dirigida por Matt Bettinelli, Olpin y Tyler Gillette, y escrita por James Vanderbilt y Guy Busiek. Aunque fue anunciada como un reinicio de la franquicia, la película es una secuela directa de Scream 4 en el 2011, y la primera, que no será dirigida por Wes Craven, ya que murió en 2015. Está protagonizada por los recién llegados a la franquicia Melissa Barrera, Mason Godin, Gina Ortega y Jack White, con David Arquette, Neve Campbell, Corny Cox, Bernie Shelton y Roger L. Jackson repitiendo sus papeles de entregas anteriores. Se estrena el 14 de enero de este año. 25 años después de que una racha de asesinatos brutales conmocenara a la tranquilidad de la ciudad de Woodsboro, un nuevo asesino se ha puesto la máscara de Ghostface y comienza a apuntar a un nuevo grupo de adolescentes para resucitar secretos del pasado mortal de la ciudad. Parece ser que esta película, aunque sea una secuela de la 4, estará más enfocada a la primera, como pasó con Cazafantasmas más allá. Vamos con El Páramo, una película que ya se encuentra disponible en Netflix, al menos en el Netflix de España. Es una película española de terror, dirigida por David Casademunt, a partir de un guión del propio Casademunt, Fran Menchón y Martí Lucas. La película está patronizada por Inma Cuesta, Asir Flores y Roberto Álamo. Narra la historia de una familia que vive aislada del resto de la sociedad, y cuya tranquilidad se ve perturbada por la presencia de una criatura aterradora que pondrá a prueba los lazos que les unen. Cuando ves a la bestia, estás condenado para siempre. Blackphone, otra de las esperadas, al menos por mí. Película de terror sobrenatural dirigida por Scott Derrickson y producida por Jason Blum. Escrita por Derrickson y C. Robert Cargill, es una adaptación del cuento del 2004 del mismo nombre de Joey Hill. La película está protagonizada por Mason James como un niño secuestrado que puede comunicarse con las víctimas pasadas de su secuestrador, que fue interpretado por Ethan Hawke. Ethan ya colaboró con Derrickson en la primera entrega de Sinister. Blackphone tuvo su estreno mundial en el Fantastic Fest el 25 de septiembre del 2021. Está programada para ser estrenada en cines por Universal Pictures el 24 de junio de este mismo año. La película recibió críticas generalmente positivas de los críticos, con elogios a la fidelidad hacia el material original, la dirección de Derrickson y la actuación de Hawke como antagonista. Vamos con Veneciafrenia, otra española. Es una película de suspenso y terror dirigida por Alex de la Iglesia. Es la primera película perteneciente al sello The Fear Collection, creado por Sony Pictures International Productions y Poképsi Films en asociación con Amazon Prime Video. La película se estrenó mundialmente en el 54 Festival de Cine de Sitges el 9 de octubre del 2021. Se iba a estrenar el 26 de noviembre del 2021, pero la fecha de estreno nacional al final se ha reprogramado para ser el 22 de abril de este año. En la naturaleza existe vínculo indisoluble entre la belleza y la muerte. El ser humano, deudor de su entorno, imita todo lo que observa. Como mosquitos atraídos por el faro más brillante, los turistas están apagando la luz de la ciudad más hermosa del planeta. La agonía de las últimas décadas ha desatado la ira entre los venecianos. Para frenar la invasión, algunos se han organizado, dando rienda suelta a su instinto de supervivencia. Nuestros protagonistas, un sencillo grupo de turistas españoles, viajan a Venecia con la intención de divertirse, ajenos a los problemas que les rodean. Allí se verán obligados a luchar por salvar sus propias vidas. Y parece que España va con todo este año en cuanto al terror. Vamos con Malnacidos, una película de zombies española, dirigida por Javier Ruiz Caldera y Alberto de Toro, ambientada en la guerra civil española. Se estrenó en el 53 Festival de Cine de Sitges el 8 de octubre del 2020, y se iba a estrenar en septiembre del 2021, pero finalmente se ha retrasado y no tiene fecha, aunque se espera que se estrene a lo largo del 2022. Durante la guerra civil española, meses de sangrientos combates han dejado tras de sí miles de muertos en las trincheras. Jan Lozano, capitán de la quinta brigada, cae prisionero. La única posibilidad de escapar a la sentencia de muerte es hacer frente a una misión imposible en campo enemigo. Pero un peligro mayor del esperado obligará a los bandos rivales a unirse contra un nuevo y desconocido adversario. Tendrán que dejar de lado el odio mutuo y así evitar convertirse en infectados. ¡A los muertos al gran pastor de las ovejas! ¡A nuestro señor Jesús por la sangre del pacto eterno! ¡A él se ha la gloria por los siglos de los siglos! ¡Amén! Malnacidos Este año también nos llega una nueva adaptación. Se trata de Salem's Lot. Será una película de terror escrita y dirigida por Gary Duberman. Está basada en la novela homónima de Stephen King de 1975. Por lo tanto, no es un remake de la película anterior, sino una nueva adaptación de la novela. Y esto lo recalco porque siempre están diciendo por ahí remake de It, remake de Carrie, remake de Cementerio de Animales. Y no, chicos. ¡No son remakes! ¡Son nuevas adaptaciones! Está protagonizada por Lewis Pullman, Mackenzie Leight, Bill Camp, Spencer Tritt Clark, Alfred Woodard, William Sandler, Bill Wasbeck y John Benjamin Hickey. La trama se centra en un escritor que regresa a su ciudad natal en busca de inspiración para descubrir la presencia de un vampiro. La película está programada para ser estrenada en cines en los Estados Unidos el 9 de septiembre del 2022 por Warner Bros. Pictures. Tendremos también este año nuestra dosis anual de Jordan Peeley en su nueva película, Nope. La película de terror escrita y dirigida y producida por él bajo su estandarte Monkey Pound Productions. La película está pronunciada de nuevo por Daniel Kaluya, ya un mítico en las películas de este hombre. Keke Palmer y Stephen Yeun está programada para ser estrenada por Universal Pictures el 22 de julio de este año. Será la tercera película de peli y aún no hay una sinopsis oficial. Dark Harvest es una próxima película de terror y fantasía dirigida por David Slade. Está basada en la novela del mismo nombre. La película se estrenará el 9 de septiembre del 2022. Originalmente estaba programada para estrenarse el 24 de septiembre del 2021, pero se retrasó debido a la pandemia de COVID, algo que le ha pasado a muchísimas películas. Cada otoño, en una pequeña ciudad del medio oeste, un espectro sobrenatural llamado Southwood Jack surge de los campos de maíz y se acerca a la iglesia de la ciudad, donde bandas violentas de adolescentes esperan ansiosamente la oportunidad de enfrentarse a la legendaria pesadilla en un rito anual de cosecha de vida y muerte. Richie Shepard vive a la sombra de su hermano mayor, que ganó el premio de octubre del año anterior. Para demostrar su valía y unirse a su hermano, Richie se une a la inquieta soñadora Kelly Haynes, quien hará todo lo posible para escapar de esta ciudad sin salida. Contra las reglas y las probabilidades, Richie y Kelly deciden cazar juntos a la legendaria pesadilla para poder ganar el premio y su libertad. Otra de las más esperadas, el final de la franquicia Halloween, o al menos, eso es lo que nos han prometido, Halloween Ends. El regreso de Michael Myers está previsto para el 14 de octubre del 2022, y en esta entrega prometen un salto temporal hacia nuestros días que mostrará las secuelas de lo ocurrido en las dos anteriores entregas en el pueblo de Haddonfield, además del enfrentamiento final entre Lowry y Myers, que para eso se guardaron a su personaje en el hospital toda la película anterior. Además, Halloween Kills deja claro que Michael Myers no es un ser mortal, por lo que suponemos que en esta entrega intentarán explicar qué o quién es Michael Myers, otro de los regresos icónicos esperados para este año. Otra española, El Visitante, un cine del terror escrito y dirigido por Alberto Evangelio y protagonizada por Iria del Río, Miquel Fernández, Jean Cornet, Sandra Cervera, Inma Sancho, Pep Ricardt y Carles Sanjaime. Se estrenó oficialmente en el Festival de Sitges del 2021, pero su estreno en cines está previsto para el 18 de febrero de este año. Marga, en medio de una crisis con su marido, decide pasar unos días en una antigua casa de su pueblo. Allí empieza a recibir extraños fenómenos que la aterran. Otro de los icónicos regresos, nuestra querida Esther vuelve y con la misma actriz que eso se agradece. Orphan First Kill, película de terror dirigida por William Brent Bell a partir de un guión de David Cogertzal y una historia de David Leslie Johnson, McGoldrick y Alex Mace, quienes escribieron el guión y la historia de la película anterior respectivamente. Es una precuela de la película original de Orphan del 2009. Isabel Furman retoma su papel de Esther junto con Julia Stiles, quien también se une como protagonista. Originalmente fue titulada Esther. El proyecto se anunció en febrero del 2020. Después, ese mismo año, se reveló en noviembre el título nuevo con Furman retomando su papel y con Julia Stiles y Roshif Sutherland uniéndose al elenco. En septiembre del 2021 se anunció que Paramount Pictures había adquirido los derechos de distribución de esta película para Estados Unidos, aunque todavía no hay fecha oficial de estreno. Se espera que sea este año. La película narrará la historia de Elena, que consigue escapar del psiquiátrico ruso en el que está recluida y viaja a Estados Unidos haciéndose pasar por la hija desaparecida de una familia adinerada. Pero su nueva vida como Esther no será como ella espera, y se enfrentará a una madre que va a intentar proteger a su familia a cualquier precio. No solo regresa Ghostface, Myers, Esther, también Leatherface, y atentos a este vídeo porque no va a ser el único icono así importantillo en volver. The Texas Shineshound Massacre es una película de terror dirigida por David Blue García con un guión de Chris Thomas Devlin, de una historia original coescrita por Fede Álvarez y Rodo Sallagües. Es una secuela directa de la película original de Texas Shineshound Massacre de 1974, sin tener en cuenta todas las demás películas que han hecho de la franquicia. Después del lanzamiento de Leatherface en el año 2017, Lionsgate tenía planes para 5 películas más sobre esta saga. Sin embargo, este estudio perdió todos los derechos debido al tiempo que tardó en empezar a producirlas. Legendary adquirió los derechos de la franquicia con Álvarez y Sallagües como productores junto a Pat Cassidy, Ian Henkel y Kim Henkel, quienes coescribieron la película original. Los cineastas del dúo, Ryan y Andy Toil, firmaron inicialmente como directores, pero fueron reemplazados por García debido a diferencias creativas. Realmente lo que estaban haciendo parece ser que a Fede Álvarez no le gustaba nada, así que decidió reemplazarlos. Iba a estrenarse en cines, pero finalmente está programada para ser lanzada el 18 de febrero de este año en Netflix. Melody, su hermana adolescente Lila, y sus amigos, Dante y Ruth, viajan al remoto pueblo de Harlow, Texas, para montar un negocio muy idealista. Su sueño se convierte en una auténtica pesadilla cuando molestan sin querer a Leatherface, el desquiciado asesino en serie cuyo sangriento legado sigue acechando a los habitantes de esa zona, entre ellos a Sally Hardesty, la única superviviente de la masacre de 1974. Está decidida a vengarse a muerte. Vamos, como Laurie Strode, pero sin la actriz original, ya que aquella falleció. De Medium, y no, no habla del juego. Esto es un falso documental tailandés del año 2021, de terror sobrenatural, dirigida por Ban Jong, pisantanakom, joder, y producida por Nahon Jin. La película se estrenó en el 25 Festival Internacional de Cine Fantástico de Bucheon el 11 de julio del 2021. Después se estrenó en cines en Corea del Sur el 14 de julio del 2021, y fue seleccionada como mejor largometraje internacional en los 94 premios de la academia, pero no fue nominada. La película fue premiada como el mejor largometraje en el 25 Festival Internacional de Cine Fantástico de Bucheon, y recibió el premio Bucheon Choice Aguara, la mejor película. Se ha estrenado en Corea del Sur y Tailandia, y se espera que este año llegue al resto del mundo. Es la historia de la herencia de un chamán de Tailandia, del nordeste. Lo que podía estar poseyendo a un miembro de la familia, puede no ser la diosa que ellos imaginan. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? BossFaced, Mayes, Leatherface, Stare... ¿Quién es el siguiente? Pues en este caso es LA siguiente, porque es Pinhead, aunque bastante reformado. En este caso será la actriz y modelo, Jamie Clayton, quien se convierta en la mujer de los alfileres en la cara. Hellraiser es la próxima película de terror dirigida por David Brackner, con un guión de Ben Collins y Luke Piotrowski, de una historia cinematográfica de David S. Goyer, con la intención de servir como un reinicio, va a ser la undécima entrega en general de la franquicia Hellraiser, es decir, la número 11. La película va a ser muy fiel al material original de la novela de Clive Barker de Hellbomb Heard. Hellraiser está programada para ser lanzada exclusivamente a través de Hulu en 2022. You Won't Be Along, próxima película de terror coproducida internacionalmente, escrita y dirigida por Goran Stolovski en su debut como director. Está protagonizada por Naomi Rappas, Ana María Marinka, Alice Englert, Carlota Cota, Felix Maritaot y Sarah Klimonska. La película está programada para estrenarse en cines el 1 de abril de este año. Ambientada en un aislado pueblo de montaña en la Macedonia del siglo XIX, la película sigue a una joven que es secuestrada y luego transformada en bruja por un espíritu ancestral. Speak No Evil es una película canadiense escrita por Christian Taftrup y su hermano Mats Taftrup y dirigida por Christian. Una familia danesa visita a una familia holandesa que conocieron en unas vacaciones. Lo que se suponía que iba a ser un fin de semana idílico comienza a desmoronarse lentamente, mientras los daneses intentan ser educados ante lo desagradables que empiezan a ser los neerlandeses. Es un drama con tintes de terror que se espera que se estrena en algún momento en 2022. Vamos con Hatsin, película finlandesa de terror corporal dirigida por Hanna Berglom y escrita por Ilja Rautzi. La película está protagonizada por Janie Bolanen, Reino Nordin, Sai Halentonen, Siiri Solalina y Sofía Eikila. Se estrenará en el Festival de Cine de Sundance del 2022. Una joven gimnasta que intenta desesperadamente complacer a su exigente madre descubre un extraño huevo. Ella lo esconde y lo mantiene calentito, pero cuando sale del cascarón, lo que emerge de los sorprende a todos. A los regresos de iconos antes comentados no puedo dejar pasar este aunque sea en serie de televisión. Tuki volverá para la segunda temporada de su serie que ya está en proceso de escritura de guión. Se espera que se estrene de nuevo en octubre como su primera temporada y los regresos de algún personaje icónico como Karen, Mike Norris, Glenn y Glenda, además del reparto superviviente de la película anterior. También se esperan más flashbacks que sigan contando la historia que hay detrás de Tuki, Charles y Tiffany. En cuanto a la trama, poco se sabe, salvo que ahora Tuki tiene un ejército. Sabremos si Kyle sobrevivió a la explosión o no, qué pasa con Andy y Tiffany y sobre todo, cómo Nika podría salvarse de la situación en la que está ahora. Otro regreso, en este caso de los Diadites, en Evil Dead Rise, película de terror sobrenatural escrita y dirigida por Lee Cronin y producida por Robert Tappert, con Sean Raimi y Bruce Campbell como productores ejecutivos. La película será la quinta entrega de la franquicia de Evil Dead y está protagonizada por Alyssa Sutherland, Lily Sullivan, Gabriel Eccles, Morgan Davies, Nell Fisher y Mia Chalice. La película sigue a dos hermanas que intentan sobrevivir y salvar a su familia de criaturas demoníacas. El desarrollo de esta película fue precedido por planes desechados para una secuela de la película del 2013 Evil Dead y una cuarta película de la serie original. Para octubre del 2019, Raimi anunció que se estaba desarrollando una nueva película, con Campbell produciendo y Cronin escribiendo y dirigiendo el proyecto. New Line Cinema, el distribuidor de la película original, se anunció como distribuidor de la película junto con HBO. Por lo tanto, Evil Dead Rise está programada para ser lanzada en Estados Unidos por HBO Max en 2022. En el resto de países, pues no se sabe nada. Los Predators también se apuntan a regresar este 2022. Es en Prey, una película de terror, de acción y ciencia ficción dirigida por Dan Transtenberg. Es la quinta entrega global de la franquicia Predator y será una precuela de las otras películas de la franquicia, ambientada 300 años antes. Va a mostrar a un Predator y su primer viaje a la Tierra y supuestamente vamos a ver por fin los Predator Hembra. Además, va a contar también la historia de una guerrera de la nación Comanche que va a tratar de proteger a su tribu de ese Predator que viaja a la Tierra. La película se va a estrenar directamente en Hulu en 2022. Otra criatura que vuelve, junto con Chucky y Ghostface, Stern, Majest, Leatherface, Los Diedites, Predator, Pinhead, Madre mía, se suma a la fiesta también el Creeper en Jeepers Creepers Reborn. Una película de terror escrita por St. Michael Argo y dirigida por Timo Buorenzola, que esperemos que la película no sea un Timo. Es la cuarta película de la franquicia y un reinicio de la serie de películas Jeepers Creepers, programada para ser estrenada por Scream Media Films en 2022. Está destinada a ser la primera de una trilogía planificada que se aleja de las tres primeras películas creadas por Víctor Salva. Obligada a viajar con su novio, Lane comienza a experimentar premoniciones asociadas con el mito urbano de The Creeper. Lane cree que se ha convocado a algo sobrenatural y que ella está en el centro de todo. ¿Qué es lo que vuelve? O que debería volver ya. Tras tantos retrasos, es Art the Clone. Terrefier 2 es una película de terror producida y escrita y dirigida por Damien Leone. Es una secuela directa de la primera película Terrefier del 2016 y el segundo largometraje de esta franquicia. Está patronizada por Lauren Lavera, Elliot Fulham, Sarah Boyd, Kaylee Heeman y Casey Harnett. Cuenta con el regreso de David Howard Thornton como Art the Clone y Samantha Scafidi como Victoria Ayes. Su trama sigue la resurrección de Art después de mutilar a la superviviente Victoria, junto con su búsqueda de dos hermanos, Sienna y Jonathan, en la noche de Halloween. Tras el éxito de culto de Terrefier, Leone comenzó a desarrollar un guión mucho más centrado en los personajes, mucho más narrativo para una película secuela. Después de haber obtenido fondos de inversores privados antes de grabar, Leone lanzó una campaña de Indiegogo con una meta de 50.000 dólares para poder filmar una escena basada solo en efectos prácticos. La campaña fue todo un éxito masivo, alcanzando más del 430% del objetivo inicial, con un total de 250.000 donaciones. Terrefier 2 es una de las numerosas películas afectadas por la pandemia mundial de COVID-19 y la fotografía principal se detuvo a mediados del 2020. Debido a los bloqueos de la pandemia, el rodaje se reanudó en septiembre de ese año. Leone apunta a un lanzamiento para 2022. Y en este caso tenemos también el regreso de toda una familia entera. Los míticos monsters vuelven de la mano de Rob Zombie, película de terror y comedia negra basada en la comida de televisión familiar de la década de 1960 del mismo nombre. Está protagonizada por Sian y Moon Zombie, Jeff Daniel Phillips, Daniel Roewook, Richard Brake y Sylvester McCoy. Los masters serán lanzados por Universal Pictures en cines, mientras se transmiten simultáneamente en el servicio de transmisión Peacock en algún momento de 2022. Me llama la atención que hará Zombie en esta película. Él siempre ha declarado ser muy fan de la serie, pero su estilo no lo veo mucho en una comedia familiar como fue la serie principal. Habrá que esperar. Ya hasta aquí llegamos hoy. Estas son las películas más interesantes que podemos encontrar este año y que están pendientes del estreno, menos el Parabon que ya se estrenó en Netflix, al menos en el de España, como he dicho. Ahora dejadme en comentarios cuál de estas películas os interesa más o tenéis más ganas de ver. Y ya sabéis que si comentáis, pues tres personas de los que comentéis os podéis llevar ese saludo en el próximo vídeo. Por mi parte, nada más. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Dale like, comparte, suscríbete, dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Recuerda compartir el vídeo que estamos sufriendo Sadouban eternamente. Nada, por mi parte, nada más. Hasta el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.